Desde 2007, el primer viernes de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Esta celebración empezó en un bar en Santa Cruz, California, y ahora se celebra en más de 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Por eso le preguntamos a un especialista en el tema, ¿cómo elegimos una buena cerveza? Bueno, para elegir una buena cerveza tenemos que tener en cuenta varios factores. Lo primero, por supuesto, es la calidad del producto. Saber elegir entre productos que sean reconocidos, que sabemos que son buenos, eso es fundamental. Y después hay una cuestión que tiene que ver con el contexto. No es lo mismo tomarse una cerveza entre amigos comiendo comida rápida, que en una cita, con una pareja, en un lugar mucho más tranquilo. El contexto, la comida, el ambiente, es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la cerveza indicada. ¿Y por qué hay cervezas rubias, negras y rojas? Hay cervezas rubias, rojas y negras porque el color de la bebida está dado por la malta. La malta de cebada es uno de los cuatro ingredientes principales a la hora de elaborar cerveza y depende del tostado de este grano, es lo que le va a dar el color a la bebida. Cuando las cervezas están elaboradas principalmente con lo que se denomina maltas base, la cerveza va a tender a tener un color más bien rubio, cristalino. Ahora, cuando a estas maltas se le agregan maltas denominadas maltas caramelo, empiezan a tener un color más bien rojizo y ya cuando se le agregan maltas tostadas, como las denominadas maltas chocolate, adquieren un color mucho más oscuro. Si nos tuvieras que recomendar, ¿qué comida elegirías para acompañar una buena cerveza? Para empezar hay que tener en cuenta que hay un montón de estilos de cerveza muy distintos. De hecho, solamente en la guía BJCP hay más de 100. Por lo tanto, podemos hacer un montón de combinaciones entre comida y cerveza. Si vas a tomar una cerveza en una típica cervecería de la Ciudad de Buenos Aires, la hamburguesa va espectacular con una cerveza IPA. Ahora, si hace bastante más frío y tenés ganas de comer un guiso de lentejas, a mí me encanta acompañarla con una buena cerveza de estilo Dougal. Ahora, para el postre, un buen brownie de chocolate acompañado con una Imperial Stout. Y por último, ¿cómo servimos la cerveza? Lo primero que tenemos que hacer es colocar la lata a 45 grados de lo que es el aro de la copa o del vaso en cuestión. Se va sirviendo lentamente, sin que se forme mucha espuma, hasta más o menos un 60-70% de la copa terminada. Ahí sí, la lata la colocamos a 90 grados y dejamos caer un poquito más fuerte, como para que se genere más espuma. ¿Y vos? ¿Conocías todos estos datos? Te leemos en los comentarios.